Pues hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo del E3 y en este caso vamos a hablar de Kingdom Hearts 3. En las últimas horas se ha anunciado de forma oficial la primera fecha, digamos, con día, mes y año de Kingdom Hearts 3. Y para hablar del tema, tenemos en el otro lado del micrófono, o en el otro lado de la pantalla, al señor Keyblade. ¿Qué tal? ¡Ey! ¿Qué pasa, señor? ¿Que no es Keyblade? En fin, básicamente tenemos que hablar sobre esta fecha porque creo que ha habido bastante repercusión en Internet. Como siempre hay realmente ruido en Twitter y demás, con este tipo de cosas. Y, para no dilatar mucho más el tema, básicamente se ha confirmado que Kingdom Hearts 3 saldrá en todo el mundo el día 29 de enero de 2019. Y en Japón el día 25 de enero de ese mismo año, es decir, cuatro días antes que en el resto del mundo. ¿Qué te parece esta diferencia, digamos, de fechas Kibli? ¿La diferencia entre Japón y el resto del mundo, dices? Sí, claro, ¿te parece que es aceptable que en pleno 2019, que será cuando salga, ya no se puede permitir este tipo de distancia, aunque sea tan pequeñita, ¿sabes? Por el tema de spoilers y demás. Ya, bueno, a mí me parecería que lo ideal sería el lanzamiento simultáneo en todo el mundo, incluyendo Japón. Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? A los japoneses les gusta barrer para casa muchas veces. Y, bueno, por cuatro días, pues habrá que andar con cuidado cuatro días y ya está. Es curioso porque he estado mirando la lista de fechas de lanzamiento de todos los juegos de la saga y no hay ningún juego de la franquicia que haya salido simultáneamente. Ni siquiera, pero, es que ni siquiera el 2.8, que dices, bueno, es un remaster a fin de cuentas, tiene una demo, cierto, pero hasta con ese juego... Y en el 2.8 no hubo bastante más retraso, de hecho. Hubo dos semanas y pico, casi tres semanas. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que salió a principios de enero en Japón, creo, y a finales de enero en el resto del mundo o algo así. Sí, no sé, al final vamos a tener hasta suerte en muchas comillas porque es el que menos se distancia con respecto a la fecha japonesa. Sí, sí, la verdad que yo no lo había pensado en que podía salir primero en Japón y luego en los demás, pero mira, teniendo en cuenta el historial de la saga, es casi un favor que haya tan poco retraso. Es curioso porque además, según he estado mirando las fechas y demás, he visto que el Birth by Sleep salió originalmente en Japón en enero de su año y luego tardó como cinco o seis meses en llegar a España. Es curioso porque es una fecha bastante rara, enero, para un juego de este tipo. Yo creo que la campaña navideña hubiera sido, lógicamente, mucho más productiva a nivel económico, a nivel global, pero no sé, alguna lógica tiene que haber detrás de esto, ¿no? ¿Tú crees? Sí, yo por un lado entiendo que igual lo tenían previsto para un poco antes y por eso han pedido perdón por el retraso, aunque sea mínimo y tal, pero viendo que todos los juegos anteriores también los han seguido sacando en enero, no lo sé. La verdad que no sé por qué no aprovechan el tirón de la navidad, pero pues ellos verán, ellos tendrán sus estrategias. Igual saben que es un juego que va a comprar todo el mundo sí o sí, pero, joder, siempre viene bien un empujón ultra, yo creo. Yo creo que también, o sea, hay que decir que realmente la fecha, digamos, general de Kingdom Hearts en Japón suele ser en marzo, que es cuando salió el primero, cuando salieron otras entradas de la franquicia. Luego a España, pues han llegado generalmente en noviembre, diciembre, más o menos, quitando alguno en otoño, como el Birth by Sleep, que creo que llegó en septiembre, aproximadamente. Pero bueno, no sé, yo creo realmente, por meternos ya en harina, que el retraso no es tan dramático como para que la gente esté tirándose de los pelos. No, no, a mí tampoco me parece un retraso alarmante, es un retraso, pues bueno, comprensible yo creo. Sí, es comprensible, y más teniendo en cuenta, yo insisto en esto porque, a ver, sé que es cierto que en febrero de este año, cuando anunciaron el mundo de Monstruos S.A. de forma oficial, después de haberse filtrado y demás en el D23, ponía al final del tráiler Coming 2018, es decir, habían dicho... Y de hecho en el tráiler donde se reveló el mundo de Toy Story también ponía Coming 2018 y tal, sí. Y eso tenemos que irnos ya a finales de 2017, ¿verdad? Sí, por ahí fue, sí. Ok, o sea que realmente teníamos una ventana de lanzamiento cerrada que era 2018, pero no una fecha específica, entonces... Ya, 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 no había nada confirmado de forma oficial. Yo creo que la decepción viene de, primero, del historial de Square con retrasos, que... Sí, no, llevaban una rachita bastante, sí, sí. Claro. Y segundo, de que habían, aunque no fuera una fecha oficial, habían jurado y perjurado, y estaban completamente convencidos de que el juego iba a salir en 2018, y al final, pues, aunque sea por un mes, se les ha escapado de la fecha. Entonces yo creo que ha sido esa mezcla de... Esa suma del historial de decepciones ya, y de lo afianzado que parecía estar esto, y que parecía que iba a ser la oportunidad de Square de decir, no, venga, este sí que lo vamos a sacar a tiempo, y al final ha sido otra mini decepción, pero bueno, que igual para mucha gente se le ha hecho la bola muy grande debido a lo que te comento. Es más que posible. De hecho, en el caso de Final Fantasy XV, hubo un aluvión de fechas, retrasos, hicieron aquel evento tan grande en Los Ángeles, en el Kodak Theater, donde se hacen los E3 habitualmente, diciendo que, vamos, fueron como dos horas de conferencia, con tráiler, sacaron la Platinum Demo aquella, y al final se retrasó igualmente, con lo cual es un poco... O sea, es como que a Square le cuesta hacer algo de lo que dice, ¿no? Parece darle impresión. Ya, ¿eh? Yo lo que creo... Bueno, creo que, al margen de los anteriores retrasos, quiero creer que la causa de este retraso ha sido la demo jugable, que hubo hace poco, y que, digamos, que permitió mucho feedback con la peña que fue a jugar, y puede ser que del feedback que sacasen de ahí se dieran cuenta de que tenían que pulir algunas cosas y se les iba un poco el tiempo. Entonces han preferido darle un poco más de margen a la salida y perfeccionar esos detalles que les habían comentado en la demo. Quiero creer que este retraso ha sido en pos de escuchar al público y eso. Bueno, fíjate que es una de las cosas que te iba a comentar hace un ratito, cuando estuve poniéndonos cuantos tweets al respecto, un usuario llamado Roxas3012 me comentaba básicamente esto, que el mes pasado fue la premiere donde la gente pudo probar la demo y que Square recibió un montón de feedback, tanto de usuarios importantes de la comunidad, ¿vale?, como de periodistas, y que quizá este retraso, este pequeño delay, viene a intentar solucionar lo que han dado en el feedback, básicamente. Pero, esta teoría me parece muy bonita, cara al público, es decir, decir que Square está escuchando a la gente para mejorar el juego, pero me cuesta creer realmente que el feedback de una demo en mayo de 2018 vaya a aplicarse realmente y sobre todo, esto creo que es importante, me cuesta creer que Square necesite feedback de algo tan obvio, como imagino que puede ser el sistema de combate, las colisiones o algo así, y que sea un feedback que no detecten ellos de por sí dentro del estudio, porque tienen un equipo de Q&A, o sea, un equipo de testeo. Ya, ya. Sí, que sería algo que a lo mejor para la demo no estaba en pulida, pero con lo que ya contaban, mejorar, que no necesitaban que la gente opinase esto es mejorable porque ellos ya debían saberlo y lo iban a perfeccionar de cara a la salida del juego. Yo también creo que igual es algo que si cualquier persona que ha jugado la demo se puede dar cuenta, pues un equipo de profesionales que lleva dedicándose al juego y testeándolo, también tendría que darse cuenta y saber solucionarlo. Entonces sí que me parece que igual es una teoría demasiado bonita, pero bueno, ahí está la posibilidad, porque ha sido la casualidad de que hasta casi antes de la demo estaban convencidos de que iba a salir el 2018 y justo ahora es cuando han dicho, pues no, pues se va para enero de 2019. No sé, pero vaya, que probablemente haya sido por otros motivos y bueno, igual les ha venido bien que haya sido la demo para escurrir un poco el bulto por ahí. Imagino que sí, ¿no? Que es una forma de purgar este tema, pero bueno, no sé. En fin, la gente como digo está arrasándose las vestiduras diciendo no, es que dije 2018, ahora es 2019. He llegado a leer que habían dicho noviembre de 2018, creo, y lo digo de forma completamente abierta, aunque la gente me vaya a matar por ello, que deberíamos saber separar deseos personales de hechos objetivos. Sí, 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 totalmente. Yo sé que mucha gente tenía alta sospecha de que iba a ser noviembre o diciembre, pero nunca había nada confirmado. Estaba confirmado 2018 técnicamente y ya está, pero también lo que tú dijiste por Twitter, que el año fiscal de Japón dura hasta marzo de 2019, o sea que técnicamente sigue entrando dentro del año 2018. Sí, la trampa está ahí, o sea, echa la ley, echa la trampa, como se suele decir. Es decir, en Japón el año fiscal comienza el 1 de abril, termina el 30 de marzo, o 31, perdón, así que básicamente es lo que tenemos a lo que atenernos. También es cierto que los trailers en los cuales se veía la fecha eran occidentales, no era el trailer japonés, con lo cual al final... Bueno, sí, sí, y que Nomura ha pedido disculpas y tal por el retraso. O sea que técnicamente, aunque el año fiscal cuaje, ellos estaban refiriéndose a que en el año temporal occidental... Sí, no, no, está clarísimo que como excusa no sirve realmente. No cuela, no cuela. No cuela para nada, también te digo una cosa, creo que Nomura podría pedir perdón por cosas mucho más importantes que retrasar un juego un mes, también te digo, ¿eh? Sí, sí, yo creo que sí. No solamente en lo que respecta a Kingdom Hearts, sino en general, Nomura ha hecho ciertas cosas a veces que, madre mía, de hecho me quiere... Ha tardado en pronunciarse ahora. Sí, es como que está... está ablandándose Nomura con el tiempo, yo creo, ¿eh? Está como más cercano, más... más blandurrio, también será la edad, imagino que tiene... no sé qué años tiene realmente, pero será por los 50 o los 40 y muchos. Sí, sí, viste como un chaval, pero es un señor... Es un señor venerable, ¿sabes? Es un señor venerable, sí. Se tiña el pelo y tal, pero si no sería un señor ya con sus canas y sus tal... En fin, Nomura. Totalmente. No, pero lo dicho, el tema es que el juego se va a retrasar, cierto es, pero retrasar de aquella manera. Tampoco es que se vaya a junio. A mí no me quita el sueño que salga en enero, la verdad. No, la verdad es que no. También te digo una cosa, o sea, enero es un mes, creo que un poco raro para un juego de este tipo, un juego de estas magnitudes. Viene después, como digo, de la campaña navideña. Esto tiene que notarse a la fuerza en las ventas del juego, creo yo, ¿eh? Porque la gente compra cosas en Navidad, pues a los críos le compras en diciembre el juego para los reyes, básicamente. En enero la gente tendrá ya menos pasta como para comprar el título. Quizá incluso viendo la última... ¿cómo se dice esto? La última moda, por así llamarlo, de sacar un juego un mes y el mes siguiente costar la mitad, la gente diga, pues, ¿para qué voy a comprarlo en enero si seguramente en marzo o en febrero? Claro. Va a costar 20 euros menos, como pasó con el 2.8. Bajó de precio súper rápido. No sé si porque fue un fracaso, que no lo creo, o porque realmente no había un mercado, digamos, abierto para el título. Hombre, igual el 2.8 con el hecho de ser en gran parte un remaster y tal, también eso motivó a la baja de precio repentina. Yo creo que se han visto en una situación en la que han tenido que elegir, porque han dicho, vale, para este año no lo vamos a tener, es imposible, y tenemos dos opciones, o sacarlo en enero, que a la gente le va a molestar menos, pero nos va a afectar más en ventas, o retrasarlo para un poco más tarde, que nos vaya a pillar mejor en cuestión de ventas, que la gente ya se haya recuperado de la cuesta de enero y las navidades y tal, pero que nos van a molir a palos por atrasar el juego 5 meses. Entonces yo creo que han dicho, bueno, mira, vamos a tener fe en que es un juego muy esperado y la gente lo va a comprar y tal, y van a hacer un hueco de... van a hacer un, digamos, apretarse un poco el cinturón en Navidad y a reservar parte de los ingresos, a pillarse el Kingdom Hearts 3 cuando salga, y yo creo que han reservado su fe en eso. Pero sí que es una fecha muy rara teniendo Navidad, que es el nicho de vender juegos a tope. Y es raro, la verdad que es muy raro. No sé, veremos cómo va la cosa, porque recuerdo que el último gran... bueno, el último juego de RPG, más o menos así, con nombre, que salió en enero, se pegó un hostiazo, fue el Gravity Rush 2. No sé si llega hasta a jugarlo. No, no, y me llamó la atención y no me enteré ni de que salió ya el Gravity Rush 2, tío. ¿Salió en enero de este año? No, del pasado creo que fue. O de este año, no, de este año, casi seguro. Yo creo que fue este, ¿no? Si me parece que salió... No salió en el E3 hace tanto, igual salió en 2016 en el E3. Puede ser, ahora mismo estoy confundido, la verdad. Creo que fue este año, pero bueno, da igual. Salió en enero y realmente bajó de precio súper rápido. Sí. A ver, también es cierto que Gravity Rush no es Kingdom Hearts, o sea, vamos a ser realistas. Ya, ya, ya. Pero vaya. Yo tengo fe en que vaya la cosa decente para lo que tienen esperado, pero creo que dentro de todo lo bien que les podía haber salido, no les... ¿sabes? Yo creo que la jugada maestra hubiera sido que se las hubieran apañado para tenerlo a finales de 2018, porque les hubiera salido brutal. Hubieran sacado el juego en 2018, que toda la gente era lo que esperaba, que querían que como tarde saliera en 2018. Y era una alegría cuando la gente vio en el trailer Comi 2018 y dijeron, joder, pensábamos que se iba a ir a 2019 por lo menos, y al final lo tenemos este año. Entonces sacarlo este año, que era lo que todo el mundo esperaba, antes de Navidad, con todos los trailers que han ido sacando, generando expectación, con la Premiere... Realmente el juego estaba en el camino a que cuando saliera en diciembre o en noviembre fuera un bombazo. Pero este detalle de sacarlo ahora en enero es una suma del grupo de peña que está muy decepcionada porque no sale en 2018, y las dificultades económicas que es un poquito un repalón. Habrá que ver si ahora con el trailer, los nuevos trailers que van a salir en el E3 reavivan la llama de la peña y les motivan como para decir, va, cuando salga me lo pillo. Hombre, yo creo que quien quiere jugar el juego lo va a jugar sea en enero, en febrero o en diciembre. O sea, en ese sentido no creo que nadie vaya a decir, pues ya no me lo compro, porque sale un mes más tarde. Totalmente. A eso voy, no creo que hayas roto la elección. Sí, están perdiendo un poco el nicho de jugadores igual más casuals a los que les interesa el juego pero no les va la vida en ellos, ¿sabes? Que dicen, bueno, pues si en Navidad me cuaja me lo pillo. Pues fíjate que creo que es precisamente eso lo que más van a perder, que es el usuario que se deja arrastrar y dice, coño, un juego de este tipo voy a comprarlo. Simplemente por ser Navidad. Pero bueno. Totalmente. En fin, ha dicho Lombura, por cierto, o Square Enix directamente, la cuenta, quiero decir, de Kingdom Hearts en Twitter, que va a haber varios trailers en el E3. Entonces, ¿verdad? Correcto, eso han dicho, eso han dicho. Y además, creo que fue la cuenta oficial, y no Kingdom Hearts 13, que ha estado en el evento y demás, que Ratatouille va a tener representación dentro del juego. Sí. No está muy claro cómo, porque no se han visto las imágenes fuera de la conferencia y tal, pero parece que sí. ¿No te parece, tío, un modo muy raro de anunciar la fecha? ¿Tú crees que lo han anunciado ahora porque tenían miedo de que se lo anunciaban en la conferencia, que salía en 2019 y la gente fuera a decir, uuuh, y fuera a buchear o algo? Hombre, yo quiero... A ver, yo no he estado en la Kingdom Hearts orquesta, ¿sabes? En el World Tour este que ha habido en Los Ángeles hace unas cuantas horas, pero imagino que la gente tampoco aplaudiría con las orejas, quiero decir. Ya, ya. ¿Sabes? También me lo imagino, pero igual no lo han querido dejar para lo gordo gordo. Es que, no lo sé. A mí me parece... Me ha parecido un poco sneaky la forma esta de sacar la fecha. Sí, ha sido un poco como por debajo de la mesa, ¿sabes? En plan, bueno, mira, 10 segundos de un tráiler en Twitter y ya está. ¡Hala! Ya, claro, claro, claro. Entonces ha sido también un poco raro todo. Han dicho, bueno, bueno, nos lo quitamos de encima ya y dejamos los trailers gordos que son los que van a poner a la gente contenta para la conferencia, porque... Yo creo que sí. Cierto es. También te digo una cosa. Creo que cuando veamos el tráiler y veamos que si nos va un poquito más allá, va a joder un poco, ¿sabes? Va como... Está un poco más lejos de lo que realmente está. Pero bueno. Claro. Hay que aceptarlo como está. Para cerrar, Keyblade ya, como digo, la fecha para que la gente si está viendo esto tarde, es el 29 de enero de 2019, es decir, tenemos que esperarlo para casi febrero y en Japón cuatro días antes. Hay que evitar a toda costa spoilers, obviamente. Hay que huir, hay que huir, hay que huir. Hay que huir de los spoilers, de streams en Twitch, de las miniaturas de YouTube que son ahora mismo un mal bastante, bastante grave y sobre todo, Keyblade. ¿Qué te parece, así en resumen rápidamente, aunque seguiremos hablando seguramente en el E3 de los trailers y demás? ¿Qué te parece que estén poniendo tanto foco en Pixar y tan poco en Disney? Pues a mí, personalmente, a grande rasgo, me parece bien. Creo que Pixar ha sido la marginada de todos estos años por Quinojar, por las movidas que tuvieran de contratos y tal, y que había peliculones de Pixar que era una pena que no hicieran presencia solo por ser de Pixar. Y que los clásicos de Disney, en gran parte, han cubierto casi todos. Es verdad que hay algunos que podrían salir y que todavía no han hecho acto de presencia y que la gente tenía muchas ganas. No sé si, pues por ejemplo, El Libro de la Selva, que iba a aparecer en Beat by Sleep y al final nada. Sí o no. Pocahontas, que nunca... O High School Musical, claro. O High School Musical también. Pocahontas que en la vida ha aparecido en la saga de ninguna forma. Sí. Entonces, yo entiendo que haya gente que diga, joder, he hecho en falta estos clásicos. Pero a mí, personalmente, me alegra que mundos de películas de Pixar que, joder, que no habían tenido cabida hasta ahora, por fin tengan un poquito de presencia. Yo había vivido toda la vida con ganas de que Toy Story y Monstruos S.A. salieran en Kingdom Hearts. Y ahora que son dos mundos enteros, pues estoy contento. Y que salgan otros personajes de Pixar, a mí me parece muy bien. Ok, pues con esta reflexión positivista del señor Keyblade, cerramos el vídeo. En los próximos días, obviamente, habrá más cosas en el canal porque saldrán trailers. Veremos qué nos enseñan en estos trailers. Confío en que por lo menos haya un mundo nuevo. Sí, yo creo que al menos saldrán imágenes en juego del mundo de Big Hero Seeds, yo creo. Es mi vaticinio. Y aparte, pues obviamente tendremos que ver cómo integran el mundo de Ratatouille realmente en el juego. Tengo curiosidad por verlo, la verdad. Pero, en fin. Dicho esto, no queda mucho más que aportar. Gracias, Kiblet, por haberte pasado por aquí así de forma tan rápida y tan repentina. No, hombre, para eso estamos, para levantar tu canal. Y nada, ya me pasas el ingreso por Paypal, ¿vale? Ok. Y nada, y apañamos, tío. Ok, ok. Te va a valer para comprar la carátula de Kingdom Hearts y en PDF e imprimirla en casa porque realmente al papel no llega. Algo es algo, joder. Algo es algo. Voy a poner un poste en el cuarto. Es verdad. En fin, pues chicos, os dejo por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más de este tipo de conversaciones, apoya con un like y nada más. Suscribíos al canal porque va a haber, como digo, un montón de contenido de L3 aquí. De hecho, esta tarde tenemos la conferencia de Microsoft y nada más. Hasta el siguiente vídeo y adiós.